Puede pedir y tocar la puerta al hijo para que le asista con una pensión digna de alimentos. Pues debemos tener en cuenta también algo importantísimo, el estado de necesidad de esta persona quien está pidiendo alimentos. Si es un adulto mayor, pues tendrá que iniciar lamentablemente y dolorosamente una demanda de alimentos contra sus hijos. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Pedro Ufer, abogado experto en Derecho de Familia. Bienvenido, doctor Ufer. Muchas gracias por la invitación y agradezco y aprovecho en saludar a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Hoy hablamos sobre un tema importantísimo, en qué caso los hijos deben brindar una pensión de alimentos, una pensión a los padres, a los que nos criaron. Claro que sí. Para abordar este tema debemos tener en cuenta que los alimentos tienen obligados, como dice el Código Civil Peruano, artículo 474, los obligados tienen que ser recíprocamente a través de los cónyuges ascendientes y descendientes. Eso quiere decir que también los padres ingresan a esto. Ahora, ¿cuándo se configura esto? ¿Cuándo un padre puede pedir y tocar la puerta al hijo para que le asista con una pensión digna de alimentos? Pues debemos tener en cuenta también algo importantísimo, el estado de necesidad de esta persona quien está pidiendo alimentos. Si es un adulto mayor, pues tendrá que iniciar lamentablemente y dolorosamente una demanda de alimentos contra sus hijos. Ahora, si el padre no crió a los hijos, si los engendró, es su padre biológico, ¿puede pedir una pensión de alimentos? Hay una controversia, pues por el artículo 474 de nuestro Código Civil Peruano, establece que tiene que ser de manera recíproca, tanto hijos como padres y los padres como hijos. Pero, en este caso, si el padre hace la demanda, y dentro de la demanda no anexa el medio de prueba que él también cumplió con el deber de asistir a los menores, de cumplir, de estar en su vida presente de los menores, pues no tendría también razón de ser esta demanda, porque no se cumple este principio de reciprocidad de entre ambas partes, ¿no? Pero también puede haber fallo, de acuerdo a la discreción del juez y la opinión del juez, que de repente el padre se ve tan vulnerado y de repente el hijo está en una condición tan exitosa, de repente puede ser un gran empresario y el padre no tiene ni pensión 65, está viviendo en estado de indigencia, pues ahí puede ser que el criterio del juez se vea amparado. ¿Por qué? Porque también la norma nos establece, hay un código especial que favorece al adulto mayor. ¿Para qué? Para velar, tutelar, proteger a este adulto mayor en este reglamento especialmente creado para los adultos mayores. Muy bien, por favor, doctor Ufer, vamos a irnos a una pausa y regresamos con las llamadas de la población. Aquí en la secuencia usted tiene derecho a nuestro invitado, Pedro Ufer, abogado experto en derecho de familia, para hablar sobre un tema importante y es la protección de los adultos mayores, que es población vulnerable. Correcto, es una población vulnerable y que hay que tener en cuenta que el Estado también debe titular y también hay programas, ¿no? Está también este programa SIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, que también busca, ¿qué cosa? Proteger. Porque hay adultos mayores que no solamente están en estado de necesidad, sino que no reciben un apoyo del Estado, no reciben estos programas de pensión 65. Entonces, para esos adultos, para esa gente, para esa población vulnerada y que está en estado completamente carente de muchas cosas, pues ellos podrían iniciar un juicio de alimentos, pedir una pensión digna de alimentos para que puedan vivir dignamente y va contra sus hijos. Ahora, ¿qué pasa si el señor tiene 10 hijos? Suele pasar, tiene 10 hijos. ¿Qué pasa? Pues haría un proceso de prorrateo, pues dentro de este proceso para ver cuánto le corresponde a cada hijo y que puedan velar por este padre, ¿no? Se entiende que se puede tutelar los padres, bueno, los hijos hacia los padres, pero también hay que tener en cuenta su necesidad. No solamente, ay, bueno, mi hijo ya es exitoso, mi hija es un gran empresario, logró muchas cosas, entonces le voy a tocar la puerta y le voy a hacer una demanda de alimentos. ¿Y el señor cuántos años tiene? El señor tiene 45, 50 años, está fuerte, está óptimo, está trabajando y sin embargo quiere hacer una demanda de su hijo porque ha visto que su hijo una oportunidad y una mina de oro, hablando criollamente, ¿no? Hubo un caso, ¿no? Es un caso, pero... Hubo un caso con una conocida conductora de televisión donde su padre, pues, apareció luego de tantos años, ahora ella tiene mucho dinero junto a su madre y regresó exigiendo una pensión de alimentos. Claro que sí, pero el señor, pues, se le veía una persona fuerte, lúcida, óptima. El señor alegaba que tenía múltiples enfermedades, me acuerdo, pero ¿quién se corrobora que el señor? Yo lo veo tranquilo, se apareció en los medios, es más, creo que me parece que cobraba en diferentes medios, pero a la final, pues, en este caso es improcedente. ¿Por qué? Porque simplemente que el señor se puede valer por sí solo. Una persona que puede valerse por sí solo, ya no tendría razón de hacerle una demanda de alimentos a sus hijos, porque se entiende que esa persona puede subsistir, puede trabajar, puede velar por sus propias necesidades. Muy bien, por favor, vamos a darle la bienvenida, doctor Ufer, póngase los audífonos, a la primera comunicación aquí en la secuencia. Usted tiene derecho de radio exitosa. Hola, buenas tardes. Buenos días. Una consulta. En el caso de una persona mayor, 85 años, que les dieron anticipo de legítima a los hijos cuando estaban pequeños y antes de divorciarse, bajo la modalidad de, ay, ¿cómo le llaman, Dios mío? Anticipo de legítima. Anticipo de herencia. La única propiedad que tiene. Han pasado los años, los hijos son profesionales, les los ha educado en los colegios súper caros, les ha dado de todo, ha cumplido al 200% de su vida. Hoy en día ese padre no tiene más que una atención del seguro que no le permite más que alimentarse con 150 soles mensuales y tiene problemas de salud. Les ha tenido ayuda a los hijos, y los hijos ni siquiera un sol ni un par de medias para su padre. Ahora él quiere saber qué puede hacer al respecto. Él dice dos cosas. O le hago el juicio o puede, pregunta, si se puede revertir este anticipo de legítima por indignidad. Correcto. Gracias. Correcto. Acá hay dos figuras jurídicas. Uno que es el señor anticipó su herencia. Quiere decir que cuando estaba más joven el señor dijo, ¿sabes qué, hijos? Yo agarro, te doy en vida, te anticipo tu herencia que ya te corresponde, toma tu casa, firmo, y van a un notario, y esto lo hacen de manera legal. En este caso, la anticipación de herencia no tiene nada que ver con el tema de alimentos, porque en el tema de alimentos, el juez especializado de alimentos solamente va a garantizar que la otra parte cumpla con un rol. En este caso, sí, el señor debe interponer una demanda de alimentos con sus hijos y más aún si es un padre responsable en su juventud que ha cumplido a cabalidad con los menores, ¿no? Y ahora, pues, tiene que hacer una demanda de alimentos contra sus hijos, pues, ¿no? Hay cada caso que a veces uno se enerva de tanta cólera y tanta impotencia ver que hay padres muy responsables, que han dado todo por sus hijos, que han velado, que han sacrificado, y a las finales, muchos de estos padres terminan, pues, en un asilo, olvidados, no tienen ni una llamada de sus hijos, ¿no? En estos casos, sí acciona una demanda de alimentos contra sus hijos. Oye, vamos con la siguiente comunicación, doce y treinta y nueve de la tarde. Hola, buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes. No lo escucho muy bien. ¿Lo escucha usted? Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Ah, ya. Sí, señorita, la consulta iba para el doctor. En el siguiente sentido, mire, nosotros somos cinco hermanos, de los cuales, bueno, hay tres que se han entendido totalmente de mi madre. Y los otros dos, mi hermana es la que se dedica a 24-7 por mi madre. Inclusive ha dejado su vida de lado de trabajar para cuidar a mi madre 24-7. Y yo soy el que aporto para la malintención de mi madre, yo inclusive tengo un seguro y ahí mi madre se ve, porque si no fuera por mí, mi madre no hubiera ningún seguro, ni medicina, ni nada. Mi madre se apañala, y es una persona que está en cederredos, se apañala, se apañala, se apañala, y la verdad que no asume nada, la verdad que es increíble, increíble, ¿no? como si mi mamá ya no existiera para ellos. ¿Cómo puedo proceder? Claro que sí, buena pregunta. En este caso, tu madre, tienen que llevarle, de repente, a un abogado, de repente, si no tienen las condiciones económicas necesarias, y abogado del Estado, para que interpongan una demanda en contra de estos hijos que son irresponsables con sus padres. Y tiene que agregar, ¿qué cosa va en la demanda? DNI, partida de nacimiento, su estado de necesidad, la verificación que la señora no recibe ni un programa social de pensión 65, también que, también el nexo, ¿no? La partida de nacimiento para corroborar que efectivamente ellos son los hijos y que le deben reciprocidad a la madre, ¿no? Es la edad, también de la madre, y las direcciones de estos hijos, ¿no? Automáticamente, después de la demanda, en un periodo más o menos de dos o tres meses le están notificando al hijo, y el juez le va a hacer cumplir con el deber de que tiene que dar a sus padres, ¿no? A su madre, en este caso. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, doce y cuarenta y uno de la tarde. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, les habla Javier. Bienvenido. Estoy escuchando sobre el adulto mayor que tiene que estar en manos de sus hijos cuando está desprotegido económicamente, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué hay de aquel adulto mayor que tiene sus fondos, buenos fondos en la FP y solamente recibe setenta dólares de jubilación? ¿Qué hay de eso? Eso fue un engaño, una estafa, un robo a mano armada, entre comillas. ¿Por qué? Porque nos engañaron, a mí me engañaron, diciendo que me iban a dar, yo en ese tiempo trabajaba y ganaba muy bien, me hicieron un cálculo de que iba a recibir un promedio de mil doscientos a mil quinientos soles mensuales, pero, ¿qué pasa? Lo dejé así como me hicieron inscribir en una empresa falsa de la parte de la que estaba y con ellos se transformó todo, ahora recibo una jubilación de setenta dólares y esa es la FP ProFuturo y que lo pasó sin mi consentimiento a la a ProSeguro, a al Seguro Seguro Vida y es el que me paga setenta dólares mensuales. Ahora les he pedido hace dos años tenía setenta mil, perdón, ochenta mil soles de fondos, yo tengo ochenta y dos años ahorita y me han calculado una existencia hasta ciento diez años por lo tanto tengo que estar en manos de mis hijos limosneando, no teniendo la razón ¿por qué? ¿Cuál es su edad? ochenta y dos años ochenta y dos años ya, perfecto, ya. Frente a esta pregunta recordemos algo indispensable, el juez va a calificar si hacemos esta demanda usted puede hacer la demanda el juez que va a calificar su estado de necesidad usted obviamente no va con setenta dólares que viene a ser como doscientos cincuenta soles algo así un promedio nadie vive con esa cantidad por ende usted está en un estado que necesita que alguien pues le dé una pensión más aún que está con uno está considerado una población vulnerable está abordeando los ochenta y cinco a ochenta y dos ochenta y cinco años pues más aún tiene que hacer y accionar una demanda de alimentos contra sus hijos ¿no? ver cuántos hijos tiene y a los tres interponer la demanda de alimentos y que vas a anexar pues simplemente anexas tu estado de necesidad tus gastos de desayuno almuerzo cena cuántos son tus cuidados personales todo esto haces una bolsa común y señor y decir señor juez mensual gasto mil soles por ende son tres hijos a cada uno le toca trescientos treinta y tres soles y esa es la la forma ¿no? muy bien vamos con la siguiente llamada esta es la secuencia usted tiene derecho de radio exitosa hoy estamos hablando sobre los casos en los cuales los hijos pueden brindar una pensión de alimento a los padres cuando ya avanzan los años y son adultos mayores hola buenas tardes aló buenas tardes ¿cómo está? bienvenida ¿cómo está? qué gusto siempre la veo la escucho pero no no he conversado con usted doctor buenos días mire ¿es un caso? aló si le escuchamos muchas gracias mire sabe que el asunto es que yo soy mayor trabajo tengo una propiedad pero mi padre tuvo otros compromisos dos más entonces en este momento él está con se separó también del último compromiso él está con uno de los hijos últimos que ya tienen también trabajan tiene ya son mayores ¿no? en este caso mi pregunta es ¿entendrán él tiene? él es jubilado entonces mi pregunta es si a mí si yo tendría que pasarle algo a mi papá nunca me ha o sea no me me dejó a los dos años que casi yo no recuerdo pero de todas maneras y es una persona de casi 90 años está muy bien felizmente pero mi pregunta es esta ¿uno de los hijos o uno de ellos que no da nada ¿él puede hacer a lo en juicio? ¿es posible? ahora ya de acuerdo a su pregunta tenemos que tener en cuenta como dije en el primer bloque por así decirlo el estado de necesidad el juez va a calificar si esta persona que está pidiendo alimento su padre está en la necesidad está pasando necesidad pero si va a calificar y tiene una pensión de alimentos por el estado por su jubilación y esta pensión es digna y le alcanza pues ya no tendría razón de ser porque ya no se podría acreditar un estado de necesidad del padre otra cosa también que va a evaluar el juez la reciprocidad si esta persona su padre cuando ha sido joven ha cumplido eficientemente con los menores con sus hijos también va a calificar y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta pues es ya la actitud moral que tiene cada hijo contra sus padres si eres consciente y sabes que tiene un poco más de necesidad pues le das pues de su bolsillo agarras tu billetera le depositas o le das su plata en efectivo más por un tema moral eso va más centrado en un tema moral yo creo esta pregunta muy bien gracias a nuestro invitado Pedro Uffel abogado experto en derecho de familia gracias doctor muchas gracias y saludos a todos